Nunca nos hemos dedicado a lavar dinero, no es nuestro trabajo, sino transportar usuarios del transporte colectivo. Hemos tratado de ser lo más transparente, hemos mandado a la fiscalía los procedimientos que vienen de hacerse para evitar el lavado de dinero. Nuevamente al pueblo salvadoreño le viene a decir don Genaro que está presente para que le investiguen, ya que ningún banco a nivel nacional ha podido dar una alerta roja de los movimientos bancarios que don Genaro Ramírez ha hecho y esto nos preocupa que se presten a esta situación este tipo de profesionales. Gracias. Gracias. Gracias.